Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo. Y hoy hablaremos de un maravilloso artículo escrito por Desiré Vela que nos dice que como blancos hay cosas que no tenemos la suficiente libertad de expresión como para decírselas a los negros. Pero no insultos, sino cosas muy banales. Vamos a ello. Primero de todo, esta es Desiré Vela y es una persona que ya he comentado aquí, una activista capilar, es decir, una peluquera de pelo rizado, que se dedica a eliminar el racismo, a luchar contra él de la forma más racista posible. Es impresionante. Vamos a ver su artículo y vamos a determinar si es racista o no. El artículo sería este, 10 cosas que no decir a personas negras. Porque ya sabes que la libertad de expresión viene determinada por el color de tu piel. Porque ya verás la de banalidades que llega a decir. Hoy vengo con un artículo bastante corto, simplemente quiero dejar aquí unas frases que una persona blanca no debería decirle a una persona negra jamás. De la otra elección, evidentemente no. ¿Por qué? Porque son racistas, simple y llanamente. Ella elige lo que es racista y lo que no. Vamos, tiene toda la autoridad del mundo a decirlo. Pero hace una pequeña introducción diciendo ciertas cosas. Déjame recordarte algo. Yo no me siento cómoda cuando tengo que señalar expresiones racistas. Esta persona se dedica básicamente a decir en Twitter todo lo que es racista. O sea, se dedica a decir un montón de cosas, pero está constantemente hablando de ello todo el día. Pero no le gusta, no. Y por las conversaciones que tengo con otras personas negras de mi círculo, pues tampoco. Porque sus fuentes son otras personas que conoce ella de su círculo cercano de activismo y demás. Y eso es una representación totalmente certera de todo el pensamiento unánime que tiene la gente que tiene una pigmentación de la piel más oscura. Porque tener eso ya te obliga a pensar como ella. ¿Vale? Porque lo extrapola todo, ¿vale? No existe más manera de pensar que otras personas. Por supuesto, si eres negro y votas a Vox o votas, yo que sé, a lo que sea, al PP y tal. Pues no eres de su círculo, por lo tanto no cuentas y no se puede extrapolar lo que tú piensas a nadie más. Solo piensas tú porque eres raro. Estás ahí desclasado, desrazado o, ya que sé, chorradas suyas. Y por supuesto, aclara que si te quejas es por la fragilidad blanca. Que si este vídeo tiene muchos me gusta y demás, pues haré otro vídeo explicando esto de la fragilidad blanca. Porque como veis, aquí tiene el link y en otro artículo te explica qué es la fragilidad blanca. Ya sabéis, si os mola, si esto se ve mucho, lo haré. Así que dadle caña a esto. Y suscribíos sobre todo. Si veo que mucha gente se suscribe por este vídeo, también. Bien, ahora habla de que el machismo se articula en la sociedad, pues con esto del iceberg del machismo. Que existe lo que no se ve y lo que se ve, que lo que se ve es muy poco, ¿no? Las cosas más que salen en los periódicos y demás. Pero que en el fondo pues están los chistes machistas, ciertas expresiones, ciertos no sé qué. Es un poco el efecto mariposa progre. O sea que si tú haces un chiste machista y una mariposa aletea y mueve el aire de tu chiste, pues eso forma un huracán, un tornado que hace que un hombre se vuelva loquísimo y ataque y agreda y demás. Un efecto mariposa un tanto extraño, pero bueno, oye, puede pasar, ¿no? Pues con el racismo sería exactamente lo mismo. Es decir, si tú haces cualquier comportamiento que de si revela concretamente ella no apruebe, entonces tú eres responsable de todo aquello que pase. A no ser que no haya mariposas por alrededor. Si no hay, igual no pasa, ¿no? O sea, todo tiene que empezar con... Me estoy liando, vamos al grano. Primera cosa que no puedes decirle nunca, si eres blanco, a un negro. ¿Te pareces a...? Porque ella, concretamente, ella está cansada de que le comparen, pues, con famosos simplemente por el hecho de ser negro. ¿Te pareces a tal que no se parece en absoluto a ti solamente en ser negro? Vale, pero, a ver, deciré. Hay negros que se parecen a otros negros. O sea, es verdad. Vale, pues si se parece realmente, ¿por qué no decirlo? Te voy a poner un ejemplo de algo que me pasa a mí. A mí me comparan con absolutamente todo el mundo que tenga coleta y tenga así como un poco de perilla, bigota, así. Con todo el mundo, o sea, ya puede ser, pues, Pablo Iglesias que sí, que efectivamente, ahí, pues, me doy un aire, lo admito. Sin embargo, me comparan muchísimo con Zalatán y Braimovic, que tiene cabeza de huevo, no me parezco lo más mínimo. Simplemente tiene coleta y ya está. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que ofender? ¿Es algo racista? Porque no, no es nada. Simplemente, pues, que la gente tiende a hacer esto. No eres especial, no lo hacen contigo por algo concreto. Se hace con todo el mundo y ya está. No tengo que montar una secta y reivindicar mis derechos porque me comparan con Braimovic. ¿De verdad no te lavas el pelo cada día? Eso se ve que es muy ofensivo. O sea, de verdad, decir eso, no te lavas el pelo cada día. Cuando yo he oído esa conversación entre blancos miles de veces, pues, no lo sé. O sea, las personas que no se lavan el pelo cada día, pues, se les comenta mucho eso. Porque efectivamente no hay que hacerlo, ¿no? Se ve que no... Yo lo hago, yo me lavo el pelo cada día, pero se ve que no hay que hacerlo. Que es cada dos días, cada tres, incluso, que no es bueno para el pelo, se engrasa más y está mejor si no lo lavas. ¿Verdad que muchos de vosotros habéis pensado, en serio, tres días? Pues, se ve que sí, no sé. Yo no tengo mucha idea de esto, pero lo he buscado y se ve que sí. Entonces, ¿por qué es racista que la gente te pregunte por qué no te lavas el pelo cada día? Es que, de verdad, es brutal. Madre mía. Luego, otra cosa que tampoco le puedes decir jamás. Jamás de los jamás. Es porque, uff, es muy duro esto. Cuidado, o sea, si hay niños delante... No sé, yo creo que me desmonetizan el vídeo, ¿eh? Si digo esto... Bueno, seguro que está desmonetizado hace mucho. He estado en la playa, todo el fin de... Y mira, ya casi estoy tan negra como tú. Uff, esto es durísimo. Esto, de verdad... Porque no sé poner un pitido, que si no, lo pondría... No sé. Yo creo que entran en depresión ciertos negros a los que les dicen esto. Es muy duro. Porque, claro, The Sire nos dice que... Que si no eres negra, tomar el sol no va a hacer que lo seas. Y entonces, decir que estoy tan negra... No soy, ¿eh? No soy tan negra como tú, sino estoy. No es lo mismo. Pues ya estoy. Que no quiere decir que lo seas. Sino que lo estás. De verdad, explicar estas cosas es un poco... Uff, pero bueno, se ve que se tiene que explicar. Porque hay progres que no lo entienden. Pues se ve que decir eso, que lo estás. Que porque has cogido mucho color de piel, mucha melanina. Y se acerca la concentración a la que podría tener ella. Pues eso es muy racista. No sé verlo, ¿eh? O sea, no sé verlo. ¿Qué pasa? Que es apropiación cultural. Que no es que ser negro no solo implica el tono de piel, sino una opresión. Y entonces no la has sufrido. Por mucho que estés tan negra, no puedes decirlo. Porque no tienes el resto de la opresión. Y entonces... Pero si lo está, lo está. Luego, otra cosa que no se puede decir a los negros es... Vosotros, como refiriéndose a los negros... Dice que la mayoría de veces, pues se suele decir un estereotipo detrás de esto. Y por lo tanto, que no lo digas. O sea, vosotros los negros tenéis más melanina. Eso está muy mal dicho. Me encanta la manera absoluta de decir las cosas. El blanco o negro. O sea, como puede ser que alguien sí que generalice con esto... No, por si acaso, no lo digas. ¿Qué más da? Nada. Pasa lo siguiente. No. No me interesa tu opinión de blanco. Sin embargo, ella lo puede hacer perfectamente. ¿Qué obsesión tienen los españoles de raza y tronío con lo de las subvenciones? Oye, de verdad. Pues ella sí que puede generalizar con los españoles. O sea, está bien dicho esto. Eso está bien. Pero... No. El resto no, ¿eh? O sea, tiene una facultad especial ella que le permite hacer todas estas cosas. Luego, por supuesto, también está muy mal dicho. Todas las vidas importan. Porque, a ver... Dice... Eso es tan peligroso como el yo no veo colores o el solo existe una raza. La humana. Empieza rarísimo. Porque no ser racista para ella es racista. Porque, ojo, los negros, los racializados, que sería todo el mundo menos los blancos, o sea, si eres blanco no eres raza y si no lo eres sí, es muy raro todo. Pues dice que los blancos oprimen al resto y que, por lo tanto, no ser racista, es decir, no discriminar, no hacer discriminación positiva, por así decirlo, pues es racista porque, como estamos oprimiendo, tenemos que compensarlos de alguna manera y tratarlos mejor y hacer esa discriminación positiva porque no hacerla es racista. Es racista. Es racismo daltonico. Es brutal todo esto. De verdad que me fascina todo este tema, o sea, es... Si digo que es racista, por algo. Y dice que esto de todas las vidas importan está mal dicho porque los negros, pues, tienen una violencia especial y son más importantes o son más guays y tienen más cosas y, por lo tanto, se les tiene que proteger más porque no sé qué. Pero, vamos, que se refiere a que todas las vidas importan y que las vidas de los negros también. Bien, porque eso la gente, pues, por lo visto, pues no lo sabe y se le tiene que especificar más. Pero, bueno, que esto del también, bueno, porque realmente esto es como el tema del feminismo, ¿no? Que realmente las víctimas de... el 30% son mujeres, o sea, el 70% aproximadamente son hombres, pero se le da muchísima más importancia cuando son mujeres. Por lo tanto, esto de recalcar que todas las vidas importan, creo yo que es importante porque se está dejando de lado al grueso de la población. O sea, no sé, yo creo que no está mal recordarlo, no sé a qué pase, pues, como en este otro caso. Luego, otra cosa que está muy mal dicha es todas sufrimos discriminación. Porque no, no puedes decir, ¿no? O sea, si eres blanca, mujer blanca, feminista, pues no puedes recordarle a una negra que ella también está sufriendo discriminación. No, o sea, no, 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 o sea, eso se olvida. Porque hay como una escala, ¿no?, de opresiones. O sea, tú tienes más privilegios cuanto más oprimido estés y más puedes hablar. O sea, tú tienes libertad de expresión en función de cuántos puntos de oprimido tienes. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque cuanto más oprimido estás, más puedes hablar, más libertades tienes, más paguitas y más... Impresionante. Pero bueno, que esto es como la parodia ya del feminismo. Porque las feministas siempre diciéndole a los hombres todo esto. Pero luego llegan las negras y les dicen a las feministas blancas y... Hay un follón ahí montado. Que de verdad algún día tienen que hacer, pues, unos puntos de tal y ponerlos en fila todos, ¿no? Esto de que el humor va de abajo arriba y las opresiones de arriba abajo y no sé qué... Se tendrá que determinar algún día quién está arriba, quién está abajo y cómo funciona todo esto. A mí me estaría muy bien un esquema así para... para enterarme de dónde estoy y qué pasa conmigo. Luego otra cosa que tampoco le puedes decir a una negra es... No entiendo por qué tienes que ir a una actividad solo para mujeres negras. Aquí se excusa con... Como las feministas tienen sus espacios seguros donde no hay hombres porque los hombres son lo peor... Pues las negras también merecen un espacio seguro en el que no haya blancos o que no haya hombres y blancos. Porque si existe sexismo en el feminismo, pues está totalmente justificado que haya racismo en el antirracismo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es muy guay, de verdad. Pero lo que pasa es que luego también dicen eso de que no hay que generalizar. Que está muy mal eso de vosotros los negros. Pero vosotros los blancos no podéis entrar aquí. Vosotros los hombres no podéis entrar aquí porque queremos sentirnos seguros y no sé qué... Bueno... Y bueno, también lo mismo con las opresiones, ¿no? Vosotros los blancos oprimís... Ay, Dios mío. Estos son... Son la hostia. Me recuerda un poco a esto, ¿no? O sea, en el apartheid, pues... Que hubiesen cosas apartadas de todos los negros y tal. No, vosotros los negros, pues aquí. Entonces, esto estaba muy mal. Pero si en vez de zona apartada de los negros le llaman espacio seguro para los negros... Pues está muy bien. O sea, si en el apartheid hubiesen puesto eso, espacio seguro para negros... Pues hubiesen sido una sociedad muy abierta, muy progre, muy próspera, muy... No sé, muy avanzada para la época y serían aplaudidos. Ay, Dios mío. O sea, ¿cómo les puede el marketing? O sea, les maquillas un poco una idea totalitaria y es que se la tragan... ¡Vamos! Luego, otra cosa que tampoco se le puede decir es... Para ser negra eres muy guapa. Vale. Vale. Esto lo admito. Esto a mí me parece racismo porque es como decir... Cosas que son feas en general. No sé. Sí que me parece racista. Pero a destacar decir que tanto esto como alabar el exotismo de una mujer negra también sería racismo. Es decir, me gustan las mujeres negras o que te gusten las asiáticas... Pues sería racista. Por algún motivo. Que en todo caso, como muchos, sería discriminación positiva, ¿no? Que eso es algo que a Desire le encanta. Así que no entiendo por qué se queja de esto. Luego, seguro que bailas muy bien. Lleváis el ritmo en la sangre. Vale, esto también. O sea, por ser negro no tienes por qué saber bailar. Vale, de acuerdo, bien. Bueno, un reloj parado tiene que dar la hora bien alguna vez, ¿no? Y luego otra cosa que tampoco le puedes decir es... Eso no es racismo. Eso es que la gente, pues, es maleducada. Y ya está. Deberías pasar de esos comentarios. O sea, pasar de eso, pues, es algo que no lo puedes decir, por supuesto. Y dice, error. Uf, qué barbaridad. No digas a una persona negra si lo que vive es o no es racismo. Sobre todo cuando tú no estás en su piel. Nunca mejor dicho. O sea, que por tu color de piel ya no puedes decir esto. Es brutal. Pero además, lo mejor de todo es que luego te dice que hoy tenéis un nuevo artículo de mi columna, bla, 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 en el que hablo que del racismo inverso no existe. Es decir, el racismo de negros a blancos. O de cualquier otra raza a blancos. A ver, deciré. Si no estás en nuestra piel, no puedes hablar por nosotros. O sea, si no eres blanco, no puedes decir que eso no es racista. O sea, estás haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Yo veo que las cosas que tú dices que no se pueden decir, las dices, ¿eh? Y luego dice, negar la experiencia de una persona es violento. O sea, todo es violencia. O sea, negar eso es violencia. Entonces, ¿negar que el racismo inverso existe no lo sería también? Dice, más allá de lo que tú veas, ¿por qué no lo experimentas? Pues deciré. ¿Cómo puedes hablar del racismo inverso? Que en realidad es racismo también, ¿eh? O sea, no es inverso, es racismo como tal. ¿Cómo puedes hablar de ello? Si no lo experimentas, no puedes tener empatía. Es imposible, la empatía no existe. Así que no puedes saber si estamos oprimidos o no. Si un blanco no puede saber si un negro está oprimido, un negro no puede saber si un blanco está oprimido. ¡Punto! Si niegas la empatía, la niegas para todo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os gusten estos comentarios, estas cosas, estos análisis que hacen de la sociedad, estas personas progres que es que a mí me apasionan. Y si quieres que esté aquí durante muchísimo tiempo comentando, cosas que hacen en los progres, ideas de la libertad, historia o actualidad, colaboran en Patreon, colaboran en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte a la de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora ya sabes, pues aquí te puedes suscribir, que deberías hacerlo, está muy bien, porque este canal ha volado, ¿no? Pues suscríbete. O si no te ha convencido, pues mira otros vídeos que tienes aquí. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le da me gusta.